Hola, bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea. Hoy día vamos a hablar sobre las últimas cosas que han ocurrido en el mundo del entretenimiento coreano en los últimos días y lo que más ha dado que hablar. Comencemos con la noticia del supuesto regreso de So Ye Ji a los dramas. Como ustedes recordarán, hace más o menos dos o tres meses ella estuvo involucrada en todo un problema mediático debido a que fue acusada de ser una novia manipuladora y también una artista que maltrataba a sus compañeros de trabajo. Ella tuvo que retirarse por un tiempo del medio artístico, fue incluso sacada de un drama. Ya se había confirmado que ella iba a ser la protagonista del drama Island, pero debido a todo el problema que tenía, pues la producción optó por retirarla de la serie. Después perdió varios contratos publicitarios y lo que hizo, pues simplemente, entre comillas, fue alejarse de las redes sociales y también dejar de ir a diferentes eventos a los que los artistas coreanos siempre acuden. Ya sea el lanzamiento de alguna nueva colección de diferentes marcas de ropa o incluso la premier de una película. Es más, el estreno de Sursha en película tampoco asistió. Entonces ella ha estado bastante alejada de todos los reflectores para que la gente un poco se calme y quizás se olvide de las cosas que habían pasado. Hace más o menos dos meses, creo que en junio, si no me equivoco, ella después de toda esta situación que atravesó, publicó un comunicado diciendo que se encontraba mejor y que agradecía mucho el apoyo de sus fanáticos. Y sí es cierto, ella tiene muchos fanáticos y por más que la critiquen en Corea del Sur, hay un público internacional que la apoya y que a raíz del drama Es Ok No To Be Ok, pues ha crecido su fandom y no se encuentra tan sola como nosotros lo imaginábamos. Quizás se le critica mucho en Corea, pero no sucede lo mismo con sus admiradores fuera del país. Pues bien, ella había publicado un comunicado de que estaba bien y los internautas coreanos no habían reaccionado de la mejor forma. Ya ustedes se imaginarán lo que le dijeron. Ahora, en estos últimos días, su agencia ha confirmado que ella está evaluando la posibilidad de regresar a televisión protagonizando el drama y su escándalo. ¿Qué es lo que ha hecho la agencia? Solamente ha confirmado que la actriz está evaluando el guión, pero no ha dicho que sí lo va a protagonizar. Y esto, según mi opinión, es para tantear el terreno y ver cuál es la reacción del público. Si es que quizás alguien le podría dar el beneficio de la duda de si ella aparece nuevamente en televisión, pues le daría alguna oportunidad al drama que va a protagonizar. Lamentablemente, todos los comentarios, al menos el 95% de comentarios han sido muy negativos. La mayoría le ha dicho que no la quiere volver a ver en las pantallas chicas, que es ridículo incluso que los productores estén pensando en ella como una opción para ser la actriz principal en una serie. En fin, le han dicho de todo a Soye Ji y ella, pues como siempre, ha preferido mantenerse en reserva. Esto no significa que haya rechazado la oferta de participar en esta serie. Si aceptara esta oferta, ella interpretaría a una heredera, acostumbrada a muchos lujos y comodidades, que de un momento a otro se ve envuelta en todo problema. Incluso es curioso que algunos han comparado con el drama con el que regresaría, debido a que el nombre del drama se llama Eve's Scandal, y en eso interpretaría a una mujer que está involucrada en una demanda de divorcio por casi 2 millones de dólares. Entonces los internautas han relacionado el drama, que es básicamente una mujer un tanto polémica, y también ha sido descrita como una mujer peligrosa, con el pasado, las noticias que la actriz ha protagonizado en los últimos meses. Así que no sabemos si es un drama un poco desafiante para ella, si es que es un papel que de verdad calce bien para todo lo que ha estado pasando. Y hablando de dramas, hay tres dramas que están causando bastante expectativa entre los fanáticos de las series coreanas, y uno de ellos es Won The Woman, que es una comedia romántica protagonizada por la actriz Connie Lee, quien esta vez regresa para interpretar un rol doble. Esa era una fiscal que debido a un accidente automovilístico, pierde la memoria y queda en estado de coma, y cuando despierta, pues se da cuenta que es otra persona, porque la confunden con una heredera, y pues también se verá envuelta en una serie de líos y problemas, porque tendrá que pretender ser una mujer, que obviamente no es. Hasta no se ha hablado sobre muchos detalles, lo que sí se ha dicho es que es una serie cómica, alejada totalmente del melodrama, pero si a ustedes les gusta el melodrama, y les encanta esta actora, igual que a mí, entonces no se pueden perder la nueva serie de Number Me, que se llama The Bill. Él interpretará a un agente de directo del Servicio Nacional de Inteligencia, muy respetado, admirado y querido por sus compañeros, pero que de pronto un día desaparece sin dejar rastro. Todos creían que ya había muerto, pero vuelve para encontrar a aquellas personas que decidieron deshacerse de él. Por supuesto, esto no es ninguna comedia romántica, y me parece curioso porque Nangomi hace mucho tiempo que ya está alejado de ese género. Lo vimos, por ejemplo, interpretar a un excelente líder en el drama, Stoss Leap, que les recomiendo, por cierto. También en otro drama, Dr. Prisoner, y ahora en The Bill. Entonces, parece que el actor está retándose muchísimo, porque cada papel que escoge es totalmente diferente al anterior. Es un excelente actor que me gustaría que tuviera, de verdad, mucha más pantalla, y que sea mucho más conocido, porque tiene habilidades histrónicas excelentes. Y bueno, para terminar, uno de los dramas que está causando bastante expectativa, quizás mucho más que los dos anteriores, es el que protagoniza King Go Un, a quien hemos visto en She's in the Strap, y también en The King junto a Amy Noh, y también obviamente en Goblin. Ella vuelve con una comedia adaptada de un webtoon. El drama se llama You Me Sell, y ya les había comentado un poco sobre esto. Ya tuvieron la conferencia de prensa para presentar oficialmente a la serie. Ella, pues, se presentó con un traje que ha causado un poco de interés del público, porque todo el outfit ha estado valorizado en 50 mil dólares, sobre todo por un collar que cuesta más o menos más de 40 mil dólares. Y bueno, en fin, eso es lo que llamó la atención de la prensa. No la han criticado ni nada, pero sí, pues, lo han mencionado, ¿no? Como dato curioso. En la conferencia de prensa del drama, ella ha hablado que se siente muy contenta de retornar, y también que esta serie ha querido hacerla de la manera más real posible, por eso que cambió su look. Incluso su coprotagonista ha dicho que se encuentra muy asombrado por la caracterización de la actriz, y cómo se asemeja a la protagonista del webtoon. En esta serie, ella interpretará a una oficinista que tiene una vida realmente tranquila, pero que después de un accidente, y de haber quedado en estado de coma y despertar, tiene un problema bastante complicado al momento de expresar sus emociones, y es por eso que recurre a sus células para que le aconsejen qué hacer en determinada situación. El productor del drama ha dicho que es una serie que nunca antes se ha visto, porque tiene secuencias donde se ve a esos dibujitos, interactuando con ellas, y cree que a la gente le va a gustar mucho. Estos son los tres nuevos dramas que se van a estrenar en estos días, y si ustedes están viendo el drama Hostia Playlist, y ya están un poco tristes porque ya se acerca el final, pues les comento que se está hablando de una tercera temporada, no se ha confirmado nada aún, pero el drama que sí ya está en muchas negociaciones, aunque tampoco tiene nada confirmado, es la tercera parte de Doctor Romantic, yo vi las dos primeras y me encantaron, la cadena SBS ha dicho que efectivamente sí se encuentran hablando sobre el tema y coordinando detalles, pero que nada ha sido decidido aún. Ojalá tengamos la tercera parte de Hostia Playlist, y la tercera parte de Doctor Romantic. Y eso es todo por el día de hoy, amigos, les he hablado varias cosas sobre dramas, me han preguntado también sobre detalles de la serie de Imenó, escríbanme si es que les gustaría que hable más sobre su próximo drama Pachinko, sobre más datos de la historia y de su personaje, y bueno, todavía no se ha dicho el día exacto en el que se va a estrenar, pero si a ustedes les interesa, por favor, como siempre, háganmelo saber en los comentarios, y así yo investigo mucho más sobre el drama, y les hago un video especialmente sobre Pachinko. Sin nada más que decir, amigos, me despido, espero que todos estén demasiado bien, protejan su salud, les mando un fuerte abrazo, y nos vemos hasta la próxima.